¡Lucha! Segunda, seguramente una segunda lucha Y le voy a demostrar de que estoy hecha Y todo lo que he entrenado Estuvieron dentro de la jaula Estuvieron prácticamente en tu terreno Seguramente te invitará a irte a su terreno ¿Estás dispuesta a llegar a esas consecuencias? Yo estoy dispuesta a cualquier terreno Sé que tengo un entrenamiento y una preparación Para donde se me necesite ¿Qué tanto te ha costado trabajo adaptarte a la lucha librecario? Sí me ha costado un poco de trabajo Sobre todo porque las caídas son muy fuertes Pero nada, que no se pueda adaptar uno Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes